Música Bueno pues lo primero que voy a estar usando es este polvo suelto traslúcido de Mary Kay Me lo voy a poner todo como en el área de la ojera Para evitar que, como ya aplique mi base y todo Para evitar que se me caiga como ese polvito de las sombras Este lo primero que uso es un color vainilla en el párpado del ojo para agrandarlo Y esta va a ser mi base Después voy a aplicar el delineado Este es un delineador en gel de Maybelline que es mi favorito Este lo hago para marcar como el territorio donde voy a estar trabajando Puedo hacerlo después pero para guiarme mejor lo estoy haciendo de esta manera Como ahorita no me va a quedar muy bien Nada más es como por donde voy a ir más o menos como mi caminito Y ya después si lo voy a hacer el delineado pues bonito como debe de ser verdad Ahora tomo una sombra café oscura Es de unas sombras bien raritas que yo creo ni ya no pueden encontrar en ningún lado Este ya tengo tiempo con ellas y ya están hasta feas Pero es un color cafecito café oscuro Y este va a ser como mi base con la que voy a trabajar Lo llevo al frente y hasta la orilla de mi delineado Ahora uso este naranja que es de un cuarteto de Bisú La verdad si me gustan mucho estas sombras porque están como bien pigmentadas Y no se caen y duran bastante y como es mate me gusta mucho como se ve Luego este naranja lo apliqué arriba de la café como yendo para el huesito de la ceja Y ahora con una brocha limpia lo estoy difuminando que no se vean rayas ni nada Pero claro ahí se debe de ver en la cuenca el cafecito oscuro Ahora voy a tomar el color negro que es de Heart Candy Ahorita les dejo aquí las imágenes el nombre y como se ve Y con esta brocha así como angular creo que se llama Voy a hacer como una V Guiándome con el piquito de mi delineado hacia adentro 지önble de mi delineado hacia adentro Es lo que se vuelve a hacer como una Rayon Es que después USA está cambiando por sus compras Ya termina que Angelero Tuihi Ahora para iluminar el lagrimal Que es la parte de adentro de mi ojo Voy a usar este de Heart Candy también Está muy bonito este color Y lo aplico como Pasándome un poquito para el Abajo de mi ojo Ahora estos brillitos Los voy a estar aplicando muy bien En mi párpado móvil También son de Heart Candy No se vio pero Mojé la brocha con El fijador de maquillaje Del Mary Kay Le puse unas sprayé Arriba de la brocha y luego Usaba el brillito y así lo hice Como unas dos veces Ahora Con un cotonetito voy a usar Un color vainilla el mismo que estuve Usando en el párpado móvil al principio Y lo estoy Como esto hace que tu ojo se vea Como más grande Más abierto La ceja más levantada Ahora si ya para terminar Casi voy a A difuminar Voy a hacer mi delineado Muy bien A tratar lo mejor que pueda Y nunca se olviden Si van a hacer como un Smokey Eye Pintarse la raya Por dentro De la parte de arriba Del ojo Para que no se vea Como que hueco Ahí Ahora agarro otra vez El naranja Y lo pongo En la parte de abajo No grabé Donde estaba delineando Mi ojo Por la parte de abajo De adentro Porque se ve muy feo No me gusta como se ve Como que me quiero sacar Del ojo Entonces lo quité Pero ya después Con una brochita Como que lo difumiré Poquitito Con el naranja No mucho Porque no lo quería Así como muy Smokey Nada más Como que no se viera Una raya Muy sencilla Ya me quité El polvo Traslúcido Que me puse Al principio Y ahora Nada más Pues las pestañas Arriba Y abajo Dense una capita Y ahora Pegármelas Les recomiendo Unas pestañas Un tipo naturales No muy grandototas Para que se vean bonitos Y este fue El labial Que utilicé En los labios Todavía no me lo pongo Pero olvidé Grabarlo Cuando lo hice Y así es Como se ve Me gusta mucho Como para este Thanksgiving Para De noche No sé Se me hace muy Como Muy glamuroso Para la ocasión Lo amerita La verdad Y ahora Mis greñas Feas Yo me hice Este cabello En la noche O sea Ya es de mañana Al siguiente día Dormí con ello Así En mi chonguito Y siempre Que me hago esto Me gusta más Cuando lo hago Una noche Antes Como si voy a salir Hoy por la mañana Lo hago Ayer ¿Me entienden? En la noche Para que el cabello Como que se me acomode Un poquito Así porque lo tengo Y pues Estoy como retocando Que no se vea La forma La ligota Nada más Nada más con los dedos Y también quiero volumen Obvio En la parte De atrás No nada más Por un lado Se me hace más fácil Con este cepillo Hacerme El crepe Ándale Así es como se llama Que con los otros Como de dientitos Creo que este Te lo hace como mejor Es como me funciona Más a mí Ahora voy a estar Acomodando Unos rizos Como que los que Se me han Hecho más feos Y los de la parte De enfrente Hay que se vean Más bonitos También Y voy a hacer esto Con algunos Que veo que les hace Falta un arreglito Por ahí Y ahora este Es como Me hago Mi copete Mi flequillo Así uso la plancha La agarro así Y le doy como Para afuera Para que Las puntas luego Se suben En la parte de atrás Ahí todavía Me faltaba Arreglarle Unas otras Dos pasaditas Queda Y ahora Nada más Agarras Esta parte De un lado Para atrás Y lo agarras Con bobby pins Y listo Igual Le doy una pasadita Ahí Para que no esté Como feo Greñudo Y Sigo Sigo Acomodando Los cabellos Que no se ven Bonitos Que se vean Bien bonitos Otra vez Otra Enchinadilla Ahora el spray Para Acomodarlo Y como esta parte De ahí Pega mucho Con la cara Me Pongo en los dedos Esto sirve Para darle volumen Muchísimo Agarrarse Y darle así Esta es una opción Que Se me hace Bonita Para una noche Así O puedes Dejártelo Suelto Como Si te guste Mejor Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau